Bueno gente, primero buenas tardes, gracias por este rato, este tiempo que vamos a estar compartiendo un poco de información entre nosotros. Hoy, bueno, también agradecer a RG Seguridad que hizo la difusión también en su canal de clientes, muchos de los que están acá en la lista son clientes de ellos, que trabajan en nuestra marca, otros no los conozco, pero bueno, vamos a ir avanzando. Bien, hoy, ¿quién les habla? Rogel Stelzer, algunos ya por ahí me conocen, he hablado, hemos hecho algunos proyectos juntos, yo estoy encargado de lo que es el desarrollo comercial de Ambis en Argentina, así que bueno, lo que necesiten en cuanto a eso, siempre disponible. Ahí está mi correo, después lo último lo voy a volver a pasar, no hay problema. Y hoy estoy acompañado de mi compañero Henry Santana, él es gerente técnico, también acá en Argentina está encargado del post-venta, así que bueno Henry, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes Rogelio, un gusto saludarte, un gusto saludarles a todos. Buenas tardes, aquí listos para dar inicio a la sesión. Bueno, bárbaro, gracias Henry. Bien, bueno, ahora voy a dar un resumen de la idea de la charla de hoy, del webinar de hoy, es tocar algunos puntos importantes, siempre lo hacemos a principio de año, y bueno, y ahora que la mayoría, bueno, ya empezaron las clases, se vuelve de vacaciones, es como que todo empieza de nuevo, la idea es hablar un poco de cómo vamos a estar trabajando este año. Bien, primero para los que no conocen la marca, que por ahí están más en otro rubro, o no ofrecen tanto el control de acceso y asistencia, y trabajan más en CCTV o en el rubro seguridad, vamos a hablar un poquitito de lo que es Ambis, de cuánto, o sea, de sus comienzos, un poco los... Hola, ¿cómo andás Gustavo? ¿Se acaba de sumar? Sí, disculpen que estaba ahí con la computadora un poco lento. No hay problema Gustavo, ahí justo estábamos comenzando. Buenísimo. Bueno, ahí les estaba contando un poco de qué vamos a hablar hoy, hablar un poco de cómo vamos a estar trabajando este 2022 La Marca, cuáles son los productos que vamos a estar promocionando, trabajando junto a RG Seguridad. Vamos a hablar tanto de nuestras soluciones en software, como nuestras soluciones en hardware, y bueno, hablar mucho de lo que es el reconocimiento facial, que hoy en día está en auge, por lo menos en ventas, el acceso, el control de acceso o asistencia sin contacto, bueno, y también algunas opciones para el exterior, y también, bueno, la serie clásica, que son los equipos que ya, los que trabajaron por lo menos la marca los conocen, equipos posicionados, vamos a hablar también un poco de eso. También, a lo último, hablar un poco de nuestros medios de comunicación, y de cómo vamos a estar este año comunicándonos con ustedes, transmitiendo la información, más allá de que a través de RG Seguridad tenemos muy buena comunicación, como marca, también le vamos a contar cómo vamos a estar trabajando. Bien, para los que no conocen la marca, voy a hacer un pantallazo muy rápido, nosotros tenemos oficina central en lo que es Estados Unidos, en California, tenemos compañeros también en Shanghái, toda la parte administrativa, comercial, la parte logística también está en China, donde tenemos una fábrica de 50.000 metros cubiertos, es el edificio más reciente que se construyó en el 2008, tenemos nuestra propia fabricación y manejamos nuestra propia logística, bueno, una marca que tiene más de 20 años en lo que es la seguridad electrónica, se ha posicionado como líder en su rubro, hace ya varios años, está en varios países, así que bueno, un pantallazo más o menos. Después como logros, los últimos, bueno, los más importantes, por ahí acá no se trabaja o no se trabajó, lo que es la línea CCTV, también es una línea de negocios que tiene Ambis, es más parecido a lo que es VivoTech, para los que ya lo han trabajado o conocen la marca, para que tengan una idea, también desarrolló entre el 2015 y el 2016 los Smart Lock, que es algo que también apuntamos a trabajar un poco más, a desarrollar un poco más acá en Argentina, ese tipo de soluciones. Y eso en aquella época trabajábamos, bueno, la cerradura que había, que tuvo bastante éxito, después se dejó de fabricar, pero tuvo bastante éxito, siempre estábamos corriendo atrás con el stop, porque tenía un, en aquel momento, un pequeño diferencial que tenía, guardaba registro, y entonces con un USB podías bajar el registro, porque en general las autónomas eso no lo tenía. Claro, claro, tal cual, tal cual. Sí, hoy están, hoy están más, está más desarrollado el tema del Internet de las Cosas, o sea, con respecto a las que se trabajaban antes, o sea, tienen protocolos Seaway, Zigbee, se conectan con routers que manejan ese tipo de protocolos, se ha desarrollado un poco más, y bueno, y vamos a estar también hablando durante el año de eso para poder ofrecérselos a ustedes. Bien. Bueno, como les decía, líneas bien marcadas, la que desarrollamos acá en Argentina y la que vamos a hablar ahora es todo lo que es solución de control de acceso, asistencia y gestión de lo que es la asistencia y el acceso con nuestro software, que también vamos a estar hablando de eso. Y bueno, y también, como para nombrarlo y saber que lo vamos a estar intentando, lo vamos a estar comercializando, o por lo menos ofreciendo en otras soluciones, esto es lo que es, bueno, en verdad, todo lo que es cámara IP y las soluciones IP que tenemos en video seguridad. Después, bueno, lo que es los algoritmos patentados que tenemos nosotros, ya hace mucho tiempo, el de huella dactilar, el último fue el facial, también el de iris también tiene mucho tiempo, algoritmos personalizados y patentados que se llaman bionano en los tres casos, que tienen diferenciales, por ejemplo, el algoritmo facial que detecta mascarillas, el tema de la detección de rostro vivo es muy importante comparado a otros equipos que hay en el mercado con detección facial, que por ejemplo le pones una imagen y no te va a dar el acceso, eso lo hace mucho más seguro. Y después, un tema importante que todos los productos Zambis lo tienen es que están, o sea, cumplen las regulaciones del Reglamento General de Protección de Datos Europeo. Eso también es importante, más que nada en lo que es acceso y asistencia. En ese punto, si bien, viste, en Argentina no hay una normativa expresa, cualquier cosa que se pueda introducir en una especificación te diferencia del producto chino sin marca, o marca blanca, porque como está ese vacío legal, uno lo puede también aprovechar, porque si, no sé, la legislación exigiese una norma X, bueno, hay que trabajar para tener esa norma X. Ahora, como no existe nada, si uno cuando sabe que una fábrica, un municipio, un gobierno, una estación de trenes, lo que sea, está por salir a buscar equipos y nos piden ayuda para especificar, si uno le da esa opción, le logra meter en la especificación que tenga que cumplir con la norma tal, te sacás, por lo menos de la competencia, el producto que muchas veces uno dice, no, el producto de, no sé, el de tiempo y asistencia de 6, 7 mil pesos no va a entrar en un predio necesita 35 relojes. Y sí, a veces entra, entonces, bueno, para no tener esa competencia, está bueno poder lograr esa especificación. Sí, 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 un diferencial más importante, ni hablar. Bien, un poco la red global de venta de Ambit, como les he dicho, bueno, tiene cuatro oficinas globales, más de 100 distribuidores, demás. Bueno, puntos importantes acá, como políticas de estos últimos tiempos, el año pasado y este, ahora que se puede, o que va a estar habilitado, el tema de las capacitaciones técnicas o comerciales presenciales, ya hicimos una a fin del año pasado, ahora que por ahí la gente volvió de vacaciones, que ya se empieza todo a mover un poco más de nuevo, empezaron las clases y demás, vamos a organizar alguna presencial también, estamos, un punto muy importante es que estamos elaborando certificaciones, que eso yo creo que es importante para el canal, y para, a la hora de presentarte en algún proyecto, o en algún pliego, o lo que sea, el estar certificado por la marca, es importante, para ustedes integradores, para las empresas integradoras, ¿no? Entonces eso lo estamos desarrollando, otro de los puntos importantes, que acá Henry es el que está trabajando muy fuerte, son las capacitaciones en línea técnicas que estamos haciendo, las cuales, si ustedes entran a la página de AMBIS, en la parte de soporte, entrenamientos o trainings, van a ver, por ejemplo, cómo generar registros, cómo exportarlos, el uso del crosscheck, cómo poner en línea un equipo, todas capacitaciones cortas, tanto en inglés como en español, para que ustedes puedan, o las pueden ver en vivo también, porque, de hecho, ustedes, si están en nuestra base de datos, les va a llegar el mail, pero si no, están todas ahí, subidas a la página, y eso en constante crecimiento, porque Henry, Henry, ¿qué haces una por mes de esas? Sí, prácticamente son dos, capacitaciones, bueno, de todo un saludo a todos, Gustavo, un saludo, sí, son alrededor de dos capacitaciones por mes, ya vamos en el, prácticamente, a hacer toda la configuración del crosscheck estándar, y posteriormente estaremos, abarcando más temas sobre nuestras soluciones. perfecto, perfecto, bueno, ese es un punto importante, para, para tener la información, que ustedes necesitan, por ahí de alguna configuración, pueden ir directamente a la web, bueno, acá puse algunos de los últimos casos de éxito, que tuvimos en estos meses, un, bueno, los que, no sé si hay alguno de Rosario, no me di cuenta recién, pero en Rosario, el grupo Oroño es muy grande, tiene muchos sanatorios, centros de salud, empezamos haciendo un proyecto, en uno de los edificios nuevos, que queda en Funes, donde, hemos puesto facial, y hemos puesto, otros controles de acceso, en otras puertas, la verdad que resultó, muy bien, hicimos una gestión, con, no usamos nuestro propio software, pero, recuerden que, todo lo que es Zambis, está abierto, a través de las APIs, para utilizarlos, en software, personalizados, bien, eso después, lo puedo explicar un poco mejor Henry, también, hicimos un proyecto grande, con la Piamontesa, que está en la provincia de Córdoba, en este, en este proyecto, era más que nada, dar una solución, en todo lo que era el acceso, a la planta, y, el control de asistencia, de los empleados, que tienen empleados propios, terciarizados, también fue un, fue un lindo proyecto, como para, como para mostrar, y también, bueno, cada uno en capital, que hicimos con faciales, es un edificio, que, a mi información, tiene muchas oficinas comerciales, tiene, también, oficinas, de alquiler permanente, de, o, perdón, departamentos de alquiler permanente, y, y bueno, y hemos puesto en molinetes, los, 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 bien, bueno, acá, vamos a hablar un poquito, de las soluciones, ya, tanto en software, como en hardware, Henry, yo, te dejo a vos acá un poco, para que les contesa, acá, nuestros compañeros, bien, perfecto, bueno, si nada más me apoyas con el, exacto, con la transición de las, de las diapositivas, bueno, vamos a entrar de lleno a lo que es, nuestro portafolio de soluciones, y productos, de, ambis, vamos a hablar primeramente del crochet, que en sus tres, eh, plataformas, esto es, como local host, el crochet estándar, como, eh, parte de la plataforma cloud, o solución en la nube, el crochet cloud, y parte de una integración, para nuestras diferentes tecnologías, el crochet mobile, para la gama exclusiva, eh, que tenga, eh, la solución de bluetooth, dentro de, eh, la terminal, ok, pasamos a la, a la siguiente, el crochet estándar, como les mencionaba, es el, el típico local host, es la administración un poco más robusta, dependiendo de una aplicación instalada en la PC, donde nosotros podemos gestionar, los dispositivos, gestionar el control de acceso, y, eh, también generación de reportes, o, eh, tener el resultado, de todo nuestro control de acceso, y control de asistencia, basado en reportes, ¿sí? Podemos hacer la gestión de todo nuestro, eh, de nuestra población de empleados, haciendo la configuración de turnos, las asignaciones, eh, descargando las transacciones realizadas por nuestros usuarios, y, posteriormente, tener el resultado final, que son, eh, los reportes, en base, eh, a las necesidades, y, a la configuración previa, de nuestro software. Cabe resaltar, eh, eh, y recalco muy bien el punto de que, es configurable, de acuerdo a las necesidades, de su proyecto, ¿sí? No tenemos límites de usuarios, no tenemos límites de terminales, y podemos escalarlo, de acuerdo a nuestras necesidades. Eh, como, digamos que una alternativa, podemos nosotros ser el localhost tradicional, mediante una instalación, eh, por default en access, para alojar nuestra base de datos en un localhost, o en su defecto, podemos tener la instalación mediante el SQL Server, y poder, eh, crear una instancia previamente, para que nosotros alojemos, eh, nuestra base de datos, y podamos tener, eh, pues, multi, eh, multisusuarios, simplemente direccionándonos a, a la instancia previamente creada, y poder tener acceso en diferentes PCs. Eh, de lo que tenemos a la solución. Perfecto. Eh, sí, como decía Henry, es la versión que corre sobre una plataforma, por ejemplo, Windows, y, eh, le agrego algo, un punto importante, es totalmente gratuita, más allá de que puedas agregar lo que sea, no tiene licencias de nada, y, bueno, es una, es, es algo para resaltar. Bien. Henry, comentaste SQL Server, y, ahí se abre una, seguramente, para, para más de un integrador, eh, el requerimiento de algunos clientes, de vincularlo con algún otro, eh, algún otro, ¿Qué trabaja de datos? ¿Puede ser un aplicativo, algún importador de, de registros, para que pueda vincularlo? Claro, para vincularlo con el sistema HR, liquidación de sueldos, o alguna cosa, eh, no te digo un SAP, porque ya es algo por ahí, eh, de un nivel muy alto, aunque podría llegar a ser tranquilamente, pero, eh, pero a veces hay plataformas que cuando uno le dice, la base de datos es SQL Server, bueno, como que los deja más tranquilos, pero no sé qué tan tranquilo lo podemos dejar, en el sentido de si es una base de datos que, que pueden llegar a abrir para consulta, si pueden accederla, o si simplemente es un export de un Excel, o un texto plano. Ok, cuando hablamos estrictamente del SQL Server, podemos nosotros alojar nuestra base de datos, y poder tener múltiple conexión, esto es, vamos a emular, que estemos en un local host, y que nosotros podamos alojar nuestras tablas, o nuestra base de datos completa, y podemos hacer consultas, y extracciones de acuerdo a lo que se necesite. Siempre es muy importante, y recomiendo a título personal, es si quiero hacer una vinculación con algún tema de importación, o en su defecto, querer hacer, pues, una extracción de registros, para que posteriormente yo lo suba, o haga una importación de ellos, pues, previamente tener un layout del sistema que utiliza el cliente, y ver si podemos cotejar, o se puede cotejar, para que se haga correctamente la importación. Digo, podemos tener las consultas directamente mediante el SQL, claro, mediante el SQL Management, podemos tener, extraer archivos, extraer registros, podemos, hasta cierto punto, tener diferentes puntos de conexión, hacia esa base de datos. Sí, nada más, es tener claro el proceso, que queremos realizar, al momento de tener una importación, por el tema del layout, para que sea compatible, o en su defecto, descartar, por incompatibilidad. ¿No? ¿Estás muteado, Gustavo? Ahí está, sí, porque tengo, hay un poco de ruido acá en la oficina. Esto supongo que, bueno, lo podemos, para un proyecto grande, lo podemos proponer, pero tampoco es algo para que quien compra un EP300, y lo quiere vincular con una, con un sistema de HR que tiene instalado, de algún fabricante X, ya lo, ahí no lo veo, porque no, no creo que se, ahí se tiene que hacer por importación, de un archivo plano, lo subís al otro lado, y chao. Es correcto, o sea, hay diferentes variantes que pueden ser, pero no es una limitante para no voltearnos a ver como una opción para el proyecto, para la integración, o en su defecto, para que podamos implementar nuestra marca en el proyecto. Bien. Perfecto. La siguiente solución, o la, el sistema de gestión, es el Closet Club. Esta, esta solución está basado en la nube, como propiamente menciona su, su nombre. No, no requerimos algún tema de, eh, instalación de aplicativo, no tenemos limitante de que sea sobre un sistema operativo base, propiamente es ingresando, eh, en este caso la dirección del servidor, previa, eh, registro de una cuenta, de administrador, y de ahí podemos empezar a trabajar desde cualquier dispositivo, llámese Android, llámese iOS, llámese PC Windows, PC basado en, en Linux, podemos, mientras tenga un, un, un salida de internet y, o en su defecto podamos tener acceso a un navegador, podemos ingresar y gestionarlo hasta propiamente del, del teléfono, sin necesidad de estar en sitio. O sea, el típico escenario de, de instalación es, tengo un, un edificio matriz y quiero gestionar todas mis sucursales, ya sean en la misma ciudad, en el mismo país, o en diferentes puntos, eh, a nivel global. Yo puedo gestionar todos mis, mis empleados, mis registros, y mis terminales sin necesidad de estar, eh, de manera presencial en ellas. una de las ventajas como, eh, puede ser para el integrador, puede pre-configurar, colocar los datos del panel, que tenga, comprobar que tenga salida internet, y, pum, instalarlo en sitio, y propiamente se va a hacer la vinculación, de manera automática, porque ya está pre-configurado. Entonces, nuestro margen de utilidad, eh, puede incrementarse. Bien. Eh, gente, yo no les dije, pero ahí en el cuadrito que dice, bueno, preguntas y respuestas, Q and A, pueden poner, si tienen alguna duda, y la vamos respondiendo. Bien. Pasamos a nuestro, a nuestro portafolio de reconocimiento, eh, a nuestro producto de soluciones, te cedo la palabra, eh, Rogelio. Sí, bueno, como, como bien sabemos, con la situación, eh, de hace, ya casi, sí, dos años atrás, eh, todo lo que es, algoritmos faciales, o tecnología, en lo que es reconocimiento facial, eh, se desarrolló de golpe, por decirlo de alguna forma, en Ambis desarrollamos, el reconocimiento facial, con inteligencia artificial, que es lo del rostro vivo, que, que hablamos al principio, eh, y bueno, es un, eh, es un producto, es una gama de productos, que está, eh, en crecimiento, en lo que es ventas, que hay muchos proyectos, que ya nos piden, directamente, los faciales, simplemente, por el hecho de no tener, de no tener contacto con el equipo, y, eh, por la seguridad, también, que genera el equipo, eh, también por los inconvenientes, que por ahí, puede llegar a tener recursos humanos, con respecto a los, a los equipos, bueno, a validar con una tarjeta, por ejemplo, que se rompen, que se pierden, no hay seguridad que te valide, eh, realmente el poseedor de la tarjeta, eh, con respecto a las huellas, por más que se desarrollaron varios algoritmos, si, si las huellas están muy desgastadas, tenés ese tire y afloje entre recursos humanos, y usuario, che, no me lo detectó, eh, después vas adelante del equipo, y lo detecta, no lo detecta, cosas incomprobables, hoy está, eh, a un precio, eh, en, en que las pymes en general, no, no, no tienen problemas, o, o por lo menos, en lo que es tecnología, y de ese tipo, eh, se invierte, es lo que nosotros estamos viendo en los proyectos, entonces, eh, yo creo que lo que es reconocimiento facial, eh, ahora, bueno, Henry va a presentar los equipos que tenemos, eh, los que trabajamos también con, con RG Seguridad, eh, y, y ustedes van a ver cuál puede ir para determinada solución, ¿no? Eh, aquí tenemos, eh, propiamente nuestro portafolio, tenemos la Face Pass 7 Pro, la Face Deep 3 en sus dos versiones, versión Face Deep 3, Face Deep 3 y RT, tenemos la Face Deep 5, y la Face Deep 5 y RT, eh, todo nuestro, nuestro portafolio, eh, de terminales, en el reconocimiento facial, propiamente son eso, reconocimiento facial, y no lectura de, de biométrico. Ah, eh, dadas las características, eh, y gracias al algoritmo, de inteligencia artificial, puede reconocer, el hecho del uso de cubrebocas, el hecho de, de, el reconocimiento de temperatura, para realizar el registro, o en su defecto, conceder acceso. Pasamos a la siguiente lámina, Rogelio, por favor. Eh, un punto muy importante, en nuestro portafolio, que son compatibles, con la sola, plataforma cloud, en dado caso, que tengamos, la variante, de querer, eh, de tener proyectos, para trabajar con el crochet que estándar, sin problema, podemos hacerlo, o en su defecto, podemos hacerlo mediante el crochet cloud. Tenemos una comparativa, desde la gama, eh, media, podemos mencionar, que es el W3, próximo a lanzarse, que tiene una capacidad, de 200 usuarios. Tenemos el Facepa 7 Pro, con una limitante, de hasta 3.000 usuarios, el FaceDeep 3, en sus dos versiones, en FaceDeep 3, y FaceDeep 3 IRT, ambos, con hasta 10.000 usuarios, el Facepa 7 Pro IRT, y el FaceDeep 5, en sus dos versiones, FaceDeep 5, y FaceDeep 5 IRT. Todas nuestras terminales, cuentan con, lector de tarjeta, teclado, para colocar pin, o ID, y propiamente, el reconocimiento facial. Cabe mencionar, que en el FaceDeep 5, la ventaja que tenemos, con esta terminal, es 100% para exteriores, cuentan con la dualidad, de ser control de acceso, control de asistencia. Bien, sí, acá, una salvedad, con el tema de, que creo que, que estábamos de acuerdo, la otra vez que hablábamos, con Gustavo, por proyectos, que también nos han surgido, el tema de, de la detección de temperatura, por ahí no está tan, o por ahí, ya no se está pidiendo tanto, no es, no es un requisito, entonces, nosotros acá en Argentina, estamos trabajando mucho más, por ejemplo, la versión FaceDeep 3, no, sin el sensor, el FaceDeep, el FacePass 7 Pro, o el FaceDeep 5, que son, por ahí, opciones, en las que no tenés el sensor, no, no sé, no quiere decir que si se necesita, en algún proyecto, se pueda tener, pero, pero es lo que más estamos trabajando, lo que más se está pidiendo. Te hago una consulta, Henry, porque recién hablabas, todos cuentan con, teclado para introducir pin, pero, estimo el FacePass, no, ¿no? ¿o sí? Sí, sí, sí cuenta con, con el panel touch, para que se pueda hacer, igual que la FaceDeep 3, y la FaceDeep 5, cuenta con un panel touch, para que tú puedas colocar, el password, o el ID. Ah, no lo sabía, es muy bien. A diferencia del, del W3, que tiene un, un, teclado, o, o touch panel, aquí se aprecia mejor, donde podemos hacer, pues, tenemos el teclado físico, de donde tiene las funciones, y, propiamente colocar, el pin o ID, como les mencionaba, es control de acceso, control de asistencia, cuenta con comunicación Wi-Fi, razón por la cual, no depende de un, cierto, cierta, instalación previa, del usuario, con que tengamos, salida de internet, y, o en su defecto, estemos dentro del rango de los APs, podemos tener conectividad, y, poder gestionarlas, desde cualquier software, o plataforma que se elija. Bien. la serie Face Pass 7 Pro, esta terminal, pues, propiamente ha sido la evolución, de la Face Pass tradicional, ahora, ya con estas dos versiones, podemos tener, la próxima a lanzarse, la Face Pass 7 Pro IRT, y la Face Pass 7 Pro, es, lector, reconocimiento, de rostro, vivo, lector de tarjeta, PIN, como les había mencionado, cuenta con, la IRT, medición de temperatura, comunicación Wi-Fi, es control de acceso, control de asistencia, y, tiene un límite de usuarios, de hasta 3,000, usuarios, como tal. Un punto muy importante, si nosotros queremos hacer, una suplantación, de usuarios, mediante una foto, o mediante un video, no nos dará acceso, o, tomará el registro, como válido. Es un punto muy importante, y son parte de las características, del algoritmo de inteligencia artificial. Bien. Henry, acá tengo una pregunta de Luis, acerca del CrossCheck Mobile. Él quiere saber, más o menos, las funciones de la app. ¿Vos se la podés describir? Sí, claro. El CrossCheck Mobile, es, digamos que la alternativa, a tener, vamos a mencionar, que tenemos un proyecto existente, ¿no? O, que propiamente el usuario, quiere tener, un proyecto, basado en una terminal, con, lector biométrico, de huella, y, o tarjeta, pero, pues, dadas las características, van más evocados a PINE, ¿sí? O a pequeñas empresas, donde, pues, tenemos cierta cantidad de usuarios, donde podemos tener, eh, la facilidad de poder manipular los teléfonos celulares, es colocando una, propiamente, eh, ya sea en un, en teléfono, IOS, o Iphone, o Android, y podemos, este, vincularlos mediante Bluetooth, hacia, eh, la terminal. ¿Qué, para qué procederá esto? Esto, obviamente, no es una tarjeta virtual, no es, eh, un código QR, es propiamente, acercarnos, mediante, el rango de Bluetooth, de la, de la terminal, y, hacer, el registro, como si nosotros estuviéramos, colocando la huella, o en su defecto, pasando la tarjeta. En automático, se genera el registro, y ese registro, tú lo vas a tener, ya sea almacenado en la terminal, o en su defecto, propiamente, en el software. ¿Cómo? Propiamente eso, si tú estuvieras haciendo el registro. Razón por la cual, pues, nos da la seguridad de que, es, e intercambiable, o sea, propiamente, nadie va a prestar el teléfono, para hacer, eh, ese registro como tal, y, o, pues, dada la seguridad, podemos tener, eh, ese control de, de registro, ya sea para control de acceso, o en su defecto, control de asistencia. Bien. Básicamente son las funcionalidades. Bien, él preguntaba, que claramente no, si reemplazaba lo que sería el software local, eh, es simplemente, algunas funciones, de bajar, subir un usuario, en el caso que tengas la app administrador, ver reportes, y en el caso de la app para el usuario, poder validar, y ver sus propios reportes. Esa es la función. Esa sí, puede ver sus propios registros. Lo único que podríamos, eh, digamos que, de manera local, puedo yo también administrar la terminal, en el caso, de las terminales, que no son administradas, mediante un teclado, un menú, o en su defecto, un web server, de manera, local, yo puedo hacerlo mediante Bluetooth, puedo tener ese menú, de configuración, en un caso específico, el M3 Pro, que yo no, si yo no tengo algún rango de, de, de conectividad, llámese Wi-Fi o por red, puedo yo tenerlo mediante, eh, un pequeño web server, mediante Bluetooth, puedo yo administrar la terminal, y entonces yo hacer la configuración, el enrolamiento, o sea, dependiendo de la terminal que tú escojas para tu proyecto, puede ser la, la funcionalidad adicional que puedas tener. Puedes administrar, puedo generar, pero, también puedo hacer, eh, ciertas configuraciones, previas, a la vinculación con un software que yo desempeño. Perfecto. Seguimos. Eh, pasamos a la terminal FaceDeep 3, en sus dos versiones, la FaceDeep 3, y la versión IRT, es, eh, reconocimiento facial, PIN, es compatible, 100% con el Cloud, lector de tarjeta, esta función de QR, está en próximamente desarrollo, final, eh, hay un plazo para, para, para comercializarlo en, en América, pues, tentativo, puede ser el próximo año, dependiendo de, de, de las características de demanda, ¿no? Eh, tiene un límite de, hasta 6 mil usuarios, es control de acceso, control de asistencia, ojo, muy importante, en toda esta gama, de, eh, terminales de, de reconocimiento facial, prácticamente no se requiere, un controlador, ya las terminales, ya vienen con su relay, ya vienen con su, comunicación Wigan, con su, comunicación 485, en el multi-PIN, razón por la cual, podemos tener un poco, un poco más, eh, compacto, el tema de proyectos, sin necesidad de un controlador, entonces, nuestro margen de utilidad, puede ser incrementado, de acuerdo a, las características, que nosotros podamos, no, eh, no, no, dependen de alguna configuración, en especial, para que tú puedas hacer una integración, tiene diferentes, métodos de configuración, de Wigan, esto ya lo estaremos viendo, eh, más adelante, en temas de crochet, cuando, se haga una, una posible sesión de, de, de crochet estándar, y ahí podemos ver los diferentes, formatos de Wigan, que pueden manejar las terminales. Bien, eh, con respecto a, a, a esta terminal, en, en particular, es la que trabajamos con RG Seguridad, y, les puedo decir por experiencia, que lo, lo usamos en el proyecto de, en el último proyecto de, del sanatorio, de acá del Grupo Oroño, y, la, lo que voy a agregar es, que te detecta en menos de medio segundo, eh, es muy rápida, eh, si se ponen, una prueba que habíamos hecho, es cuando llegan, a las ocho de la mañana, varias personas, o en cualquier turno, que se ponen uno atrás del otro, era como detectaba, detecta al que está más cerca, lo, lo, lo puede hacer en orden, tranquilamente, eh, y, y bueno, también tiene la opción, eh, en el caso de, de, de querer validar, por ping, con el teclado, el táctil, digamos, y, y por radiofrecuencia, por tarjeta, o llavero. Eh, una, algo que, estaría bueno, tener, eh, argumento, el otro día, eh, un cliente, me dice, no, vamos, queremos implementar control de accesos, en la entrada del country, pero, eh, estamos pensando, en poner una de esas cámaras que detecta rostro, tener enrolados los rostros en la cámara, y, eh, como la cámara tiene un, un rango amplio, no hace falta que se acerque, y, entonces, eh, bueno, nada, detecta el rostro y abre la barrera. Bueno, yo le argumentaba que, que en general, bueno, no es un, un control de accesos, más que abrir la barrera, pero después los registros, para sacarlo de la cámara, la hora, tener todo en, en una base de datos fácilmente consultable, no, no es tan fácil, pero, eh, me gustaría tener un, un argumento más, eh, más allá de que, bueno, digo, un, yo le decía, no, un control de acceso es un control de acceso, y una cámara que detecta rostros, está pensada para, no sé, si hay un, un delincuente, eh, detectarlo en el, en una, en la vía pública, en una entrada a una oficina, pero no con, con eso, permitir o no el ingreso de personas habilitadas, porque no es un control de acceso. Pero, ¿tenés ahí algún argumento un poco más sólido? Claro que sí, mira, eh, y es un, eh, es un escenario, eh, ideal, yo diría, para el tema de la Face Deep 5, sí, ya que es 100% para exterior, y podríamos tenerlo como control de acceso vehicular, como control de acceso peatonal, en el tema de, de exteriores, hacer la vinculación con una pluma, con un torniquete de cuerpo completo, y, obviamente, con las personas que tú estás enrolando, podrías propagar, la, ese biométrico, para tu acceso peatonal, tu acceso vehicular, y tener, en tiempo real, quién va ingresando, o en su defecto, alojando todos los registros, en el proyecto que están. vehicular, ¿cómo, tenemos alguna experiencia en acceso vehicular, para que, le, 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 le reconozca el rostro, sin tener que bajar del auto, ni hacer nada, con algún brazo, o algo? Ese es a lo que, a lo que iba, en temas de, de rango de reconocimiento, tienes hasta un metro ochenta, vamos a suponer que tenemos un tótem, donde instalas tú la terminal, como propiamente, el control de acceso vehicular, tienes hasta un rango de uno ochenta, uno noventa, de acuerdo a la, a la, a la distancia, o, a la altura, que tú coloques el, propiamente la terminal, y te puede reconocer, solo colocando el rostro de frente de la terminal, al momento de que te dé el acceso, se abre el relay, y se va a abrir la pluma, pasas, mediante el sensor de masa, termina de pasar el carro, y la pluma bajará, bien, más o menos, podríamos tener esa parte, y como, me dirás, oye, vamos a, vamos a enrolar en uno, y, ¿cómo voy a tener el otro? ¿podemos enrolar, o podemos realizar, en el enrolamiento del rostro, previamente, y sin más nada, tener nada más, ese, pues ese registro de acceso. Bien, y, bueno, ¿y cómo tiramos abajo lo de la cámara? Podríamos, podría ser solo eso, propiamente, eh, la cámara, te puede servir como un accesorio, de CCTV, hay que verla. Al final, necesitas, es tu control de acceso. Tenemos, ¿cómo nosotros podemos, eh, tener, esa parte de, del control de acceso con la, con la terminal, el reconocimiento, y, además, puedes ver tú el perímetro con tu CCTV. No, pero, por ahí, una cosa que, yo quería, la verdad, no me puse a investigar mucho, las diferentes opciones de cámaras, ¿no? Pero, digo, un FaceDeep, cinco vale, de venta, por ahí, no sé, 500 dólares, 700 dólares, no me acuerdo, mil, con eso. Agarrar una cámara, de, de buena calidad, que reconozca rostros, que pueda valer en el orden de, de esos valores, de 500, de 600 dólares. Yo creo que, este, este, error, que, que mantiene una, un FaceDeep, de uno en, no me acuerdo cuánto era, pero como, 100 mil, yo creo que una cámara de video, que te ofrece y te dice, que va a detectar, hasta 32 rostros en un cuadro, no puede ofrecer ese nivel de asertividad, o esa, esa, ese nivel bajísimo de, de, error, eh, de falla, de aceptar un erróneo, digamos. Claro, sí, yo te iba a hablar de, de, de la característica del rostro vivo, hay, eso creo que es muy importante, y si la cámara, por ahí, como decís vos, eh, o te detecta, o si es una cuenta personas, al mismo tiempo que es detección, que te puede hacer la detección facial, no creo que tenga, mucha, eh, efectividad en cuanto a eso, o, más que nada, si es un lugar, que vos decís, che, quiero 100% de seguridad en el acceso, eh, habría que ver el modelo, pero, sí, sí, pienso, pienso igual que vos en eso. Propiamente tendrías que tener, eh, pues, otro dispositivo, para que te apunta como, como control de acceso. lejos de que tú puedas, lejos de que tú puedas invertir en una terminal, o, o en unas, eh, un dispositivo CCTV, pues también tendrías que buscar la vinculación de cómo tener el registro en tiempo real, cómo brindar el acceso, y, y, y el dispositivo para que te den el acceso, ¿no? Bien. Y, de aquí, eh, pasamos a la, a la serie FaceDeep 5, como en la que estábamos hablando, eh, les mencionaba que en el caso de la FaceDeep 5, es IP65, 100% para exteriores, no, eh, la FaceDeep 5 IRT, ya que el módulo es, eh, el módulo térmico no es, eh, certificado IP65, entonces, es recomendable el uso para semiinteriores, digamos que lobbies de grandes dimensiones, donde podemos, eh, tener ese, ese, un escenario de semiinterior, ¿no? No, que no tenga contacto directo con las inclemencias del tiempo, agua, etcétera, polvo, donde puede perjudicar un poco el uso, de, de, de la terminal, pero, cumple a grandes rasgos con ese, con ese tema de que no, eh, las inclemencias del, del tiempo no le perjudican en, en obtener un registro correcto, en temas de medición de temperatura. En el caso de la FaceDeep 5, la podemos utilizar, como les mencionaba, y, y, y gracias al ejemplo, Gustavo, en temas de control de acceso peatonal, vehicular, todavía así podemos, es un diseño, gracias a su diseño elegante, podemos también tenerlo como control de acceso, para, eh, interiores en temas de elevadores, o en su defecto, eh, oficinas, eh, de grandes corporativos, ya que es un diseño muy elegante y compacto el que tiene la terminal. O para esos escenarios donde integramos con marcos de aluminio, con puertas de cristal, gracias al tamaño, pues, es, es recomendable el uso, ¿no? y aquí tenemos el escenario tradicional, como lo podemos ver, o vinculado, como el ejemplo de, de control de, de tiempo y asistencia, eh, puertas, eh, con, eh, controladores, vinculados con un controlador, esto es en el tema de puertas giratorias, puertas semiautomáticas, que necesitan propiamente tener ese controlador, de integración, y, o en su defecto, el, eh, el control de acceso tradicional, que es una chapa electromagnética, el botón de salida, y propiamente la terminal para que nos conceda el acceso. Aunado a esto, gracias a la 485, podemos tener un control de acceso total. Esto es, terminal, eh, de entrada, terminal de salida. Pasamos al acceso móvil, es el claro ejemplo, por ahí estaban preguntando, eh, cómo funciona, es el claro ejemplo, tenemos la terminal M5 Plus, con el, Crosscheck Mobile, como pueden ver en la imagen, eh, seleccionamos, o, localizamos en, mediante la, la, la terminal, y podemos ahí, realizar la vinculación, o configuración, o, configuración de la terminal, para que posterior a esto, podamos tener, ya el acceso, como en este caso, se ve el ejemplo, del control de acceso. en la, propiamente en la, en la aplicación, tenemos dos perfiles, el de administrador, es el que puede, eh, conceder, eh, accesos, puede enrolar, puede hacer todo el tema de, eh, pre-configuración, y posterior a esto, otorgar cada, cada rol, a los usuarios. En el perfil de usuario, podemos nosotros, eh, propiamente tener, la, configuración, de, eh, pues, la certeza de abrir, o, conceder, el registro, de asistencia. También podemos ver, nuestros propios registros, para que, al momento de que el, administrador, pues, ya saque el análisis estadístico, de nuestros, registros, pues, ya tenga más o menos, una certeza de cómo van, eh, sus registros, ¿no? El histórico. Y su asistencia, bien. Exacto. En esta lámina, podemos ver el ejemplo, del EP300 Pro, con la terminal, o en su defecto, con, con la aplicación, para control de asistencia. Entonces, ahí podemos tener los dos, las dos gamas, control de acceso, y control de asistencia. Bien. Pasamos a, eh, los controles de asistencia, de manera tradicional, el EP300 Pro, es lector de huella biométrica, eh, tiene el, el teclado físico, para colocar el pino password, es compatible con el crochet, eh, cloud, cuenta con lector de tarjeta, eh, tradicional AM, a 125 kilohertz, eh, viene como módulo opcional, la batería, y, el módulo Bluetooth, con Wi-Fi, estos al momento de adquirirlos, de manera adicional, ya viene el Bluetooth, con Wi-Fi, y, o, también se puede comprar, la batería de respaldo, en caso dado, de que, así lo requieran. Pasamos al control, de acceso y control de asistencia, basado en la nube, esta es la serie, W, ¿por qué? Porque podemos tener, eh, compaginado el control de acceso, mediante, el W2 Pro, y el W1 Pro, como control de asistencia, el control de acceso, para interiores, en el caso de la W2, tenemos huella, pin, y lector de tarjeta tradicional, en ambas terminales, son compatibles con el crochet cloud, digamos que para un proyecto, eh, tipo PINE, podemos, tener vinculada esta gama, eh, y gestionarlos desde la nube, cuentan con la opción de batería, eh, de respaldo, y comunicación Wi-Fi, como módulos adicionales. Pasamos a los controles de acceso, para exterior, tenemos, eh, que estas terminales son, eh, IK10, de estructura antivandálica, o sea, prácticamente denominadas todo terreno. O sea, estas terminales, eh, gracias a su carcasa de aluminio, son, eh, propiamente, eso, antivandálicas, y 100% para exteriores. Eh, aquí en México tenemos un proyecto, que están, eh, ubicados, o instalados en una, eh, como, camiones de transporte, de valores, entonces utilizan el M5 Plus, y el M3 Pro, para cada uno de los, de los integrantes de, de la flotilla, de, pues, de cada, de cada, este, camión de transporte, de valores, y, este, dada su rudeza, pues ahí están instalados, y son, han tenido un éxito, en ese tipo de, de proyectos, ¿no? eh, sí, acá también, se utiliza mucho en, en entradas de edificios, en, bueno, por ahí, en departamentos, alquiler temporario, en módulos vacacionales, y demás. Se recomiendan también mucho para el uso de integración, para, eh, cuerpos de, torniquetes, eh, de medio cuerpo, de cuerpo completo, accesos peatonales, accesos vehiculares, en caso que utilicemos tarjetas RFID, o en su defecto password, para el caso de, el M3 Pro, o el M5 Plus, con tarjetas RFID, o huella, dado el espacio, a título personal, yo no los descarto, pero también, tampoco para, para interiores, esto es para oficinas de gama alta, donde mayormente tenemos, eh, pues cristales, o paños de, de accesos de cristal, con base en aluminio, sus dimensiones son muy, muy, pequeñas y elegantes, y pueden estar, instalados sin problema alguno, ¿no? Bien. Bueno, del M3 habías hablado recién. Es correcto, gracias a, a la carcasa, pues es, el teclado, eh, es prácticamente, y, y, no presenta fallas al momento de estar a la interferie, ya que está, viene herméticamente sellado, es prácticamente un inguano, una pieza en uno, y, eh, el, el diseño que tiene esa prueba de agua y de polvo. Son compatibles, ambas gamas, ambas, ambas gamas, el M5 Plus y el M3 Pro, con la aplicación móvil, y razón por la cual, pues, nos da un plus un poco más, robusto al tema de, de implementar en el proyecto. Cabe resaltar que, ninguno de nuestros software, cuenta con licenciamiento, entonces podemos trabajar sin problema alguno. Bueno, esto es, sí, es una imagen, como le dijiste vos, en qué tipo de, por ahí de, de circunstancias también se puede usar, que queda muy bien en oficinas, en el interior, en puertas de cristal, con aluminio, en este caso, bueno, el M3, que, a diferencia del M5, no tiene, no tiene validación por huella, es por radiofrecuencia, o sea, tarjeta, llavero, o PIN, bien. Una de las características, es que cuenta con, con lector, doble tarjeta, Mindfair, y, M, AM a 125, kilohertz, la Mindfair es de 13.56 megahertz. Y acá también, lo que decías, bueno, acá justo en el exterior, pero también para molinetes, para accesos vehiculares, o demás, tenés la opción del M5. Es correcto. Es el que trae Bluetooth, de hecho, el que tiene, para comercializar ARG Seguridad, tiene el módulo de Bluetooth, que pueden usar la aplicación, para recordarlo. Es así, pueden realizar la preconfiguración, con el Project Mobile, previo a la instalación, entonces eso facilita un poco más, el uso. Bien, y acá hablando un poco, de la serie C2, donde ARG Seguridad, tiene la parte, tiene, comercializa, bueno, el C2 Pro, lo comercializó de siempre, y está comercializando mucho, el C2 Slim. Ahí, bueno, nombrás un poco, las características, Henry, de los dos. Sí, claro, en el C2 Pro, es multitarjeta, esto es, lee diferentes tipos de frecuencia, empezando por la Mindfair, de 13.56 MHz, pasando por la M125, la Mindfair Plus, la Deathfire, la Felica, la Legend, y hasta la NFC, de 125 KHz. Recomendación, al momento de solicitar, la terminal, si vamos a comprar, tarjetas, hay que especificar, un poco nada más, el tema de, qué frecuencia, tiene, si en dado caso, estamos reutilizando, las tarjetas del usuario, si en dado caso, van a comprar, siéntanse con la tranquilidad, de que viene, con multilector, o sea, multifrecuencia, el lector de, de tarjetas. Una de las características principales, pues, propiamente que podemos tener, el teclado de navegación, que nos facilita la configuración, y por ende, la transferencia de conocimiento, hacia el usuario, es, configurable, mediante web server, se puede vincular, con el crochet estándar, sin problema alguno, y, puede tener, la combinación, del lector de tarjeta, huella, y pin o password. Pasamos al, al modelo C2 Slim, como vemos el ejemplo, lo podemos también vincular, gracias a la característica adicional, que, es el módulo Bluetooth, podemos gestionar, mediante el crochet mobile, y de ahí, obtener, pues, la configuración previa, para que podamos instalar, a C2 Slim, es 100% para exteriores, razón por la cual, y gracias al tamaño, que tiene, que es como el lector tradicional, podemos instalarlo, también en interiores, como control total, ya sea para, acceso, o salida, de acuerdo a nuestro control, de acceso, ¿vale? un punto importante, es que son POE, y que por ahí, la alimentación, cuando tenés, en una implementación un poco grande, que tenés un switch POE, y no tenés que llegar la alimentación, hasta el lugar, va por el mismo cable de red, y por ahí lo facilita, a la instalación. Es correcto, es un buen punto, y es una característica, pues, bastante robusta, ya que, no está peleado, con la estructura, o la red, que pueda tener, ya previamente, el usuario final, ¿no? Bien, bueno, acá un poco las medidas, es muy fino, o sea, entra en un marco de puerta, tranquilamente, y el claro ejemplo, para exteriores, como lo tenemos ahí, como control de acceso, para exteriores, es, gracias a que es IP65, está, diseñado para soportar, las incremencias del tiempo, y sin problema, podemos trabajar con él. Lo que habíamos hablado, que se puede instalar, se puede alimentar, mediante el cable de red. Aquí un punto muy importante, que podemos ver, es la integración, de todo nuestro, nuestro portafolio, gracias al SDK, para, digamos que, vamos a realizar integraciones, con localhost, o basados en localhost, podemos trabajar, con el SDK, en caso de tener, algún aplicativo, basado en la nube, o en cualquier plataforma, podemos utilizar, el API, están disponibles, solicítenlos, y se los, se les serán, otorgados, sin costo alguno, no tienen costo, y podemos ahí, trabajar la integración, de acuerdo a sus necesidades. Sí, sí, trabajar con el software, ya sea en la nube, o como dijo Henry, corriendo en plataformas, en un localhost, se, pueden trabajar tranquilamente, nuestros equipos, con, con software personalizados. Es correcto. Bueno, terminamos, de todo lo que era la reseña, de software, hardware, lo que vamos a estar trabajando, este año, con, con la gente de ARG Seguridad, no sé si, Gustavo, si querías agregar algo más. Ahí estoy, me saqué el mute. Mira, como siempre, bueno, a todos los asistentes, siempre, decirles que, no dejen pasar las oportunidades, que nos consulten, sobre todas, por más, a veces, raras, que le parezcan, porque a veces, el cliente mismo, no sabe, qué es lo que necesita, no sabe, cómo quiere, o qué es lo que verdaderamente, necesita, tiene una idea, por ahí vaga, y por ahí el instalador dice, uno, esto es súper complicado, y no sé cómo, cómo puedo resolvérselo, que nada, que nos traigan la, la problemática, y que nosotros, junto con ustedes, podemos ayudar a, a resolver eso, lo otro es que, la semana que viene, estamos recibiendo, bastante stock, pero, que aquellos que tengan, algún proyecto o algo, con alguna cantidad, que, que no dejen, pasar el tiempo, porque, como veníamos, con una falta de stock, durante bastante tiempo, hay una necesidad, del mercado insatisfecha, donde, de hecho, mientras hablábamos, me confirmó, uno, 30, T5 Pro, y creo que vienen, 100, o sea, se, se van yendo, los productos, creo que los EP300, los 200 que vienen, ya, no se van a quedar, 120, vienen los que se 100, los que se 150, que son excelentes reemplazos, pero, bueno, viste, que, bueno, está todo un poco convulsionado, el tema de, de los stocks, de hecho, la fábrica, nos retasó un poco, nos retasó el pedido, por eso, no viene tanta cantidad, hubo, tuvo que dividir un poco, entre varios países, el stock que tenía, creo que igualmente, ya están bastante al día, y por suerte, no les, no les cayó, el problema este, de las fábricas, que están en Shenzhen, porque, todas las fábricas que tenemos en Shenzhen, están hoy en cuarentena, y no pueden despachar mercadería, ni nada, ni están trabajando, así que, por suerte, Ambis está en Shanghái, con lo cual, en eso no tenemos el gran problema, pero bueno, nada, proyecto que venga, tráiganlo, lo podemos ver, tenemos ahí un equipo, de seis vendedores, que están ávidos, para, para buscar soluciones, y, la mercadería que viene, nada, fíjense, si tienen algún proyecto, fíjense, así, nos aseguramos, poder dar una solución, siempre hay un reemplazo, digamos, se van a grabar los T5 Pro, pero hay BP30, o, vamos a tener por ahí, algún problema con Face Pass, pero tenemos Face Deep, bueno, siempre hay algo, o vamos a tener poco CP300, porque se vendieron muchos, pero, tenemos GC100, claro, perfecto, bueno, y, para terminar, un poco, comentarles, cómo vamos a estar comunicándonos, más allá de que, a través de las redes de ARG Seguridad, ellos, ellos siempre, hacen, hacen muchas capacitaciones técnicas, presentan los productos, y demás, nosotros también, vamos a estar impulsando un poco, el tema de los productos, unboxing, capacitaciones técnicas, que va a estar haciendo acá, nuestro compañero Henry, todo lo que es novedades, en cuanto a equipos, también vamos a estar presentando, algunos casos de estudio, algunos casos de éxito, en el cual ustedes pueden sacar ideas, y poder, ofrecerlas a sus clientes, y bueno, vamos a estar haciendo sorteos entre los seguidores, así que, ambis.latam, si pueden seguirla, ahí abajo está el correo, de soporte, de la marca, pero les dejo, tanto el correo de Gustavo, por cualquier proyecto, consulta que tengan, y mi correo, también para ayudarlos, en lo que necesiten, bien, nos preguntan, si vamos a dejar, la presentación disponible, en algún lado, sé que la estamos grabando, pero, si ustedes no la pueden subir, y me la pasan, la subimos nosotros a YouTube, que tenemos ahí nuestro canal. Dale, te la paso, te pasamos, el link, o la grabación, y lo pueden subir. Pásame el link de descarga, y lo descargamos nosotros, y lo subimos al canal nuestro de YouTube, porque ya hubo, otros tres o cuatro, que me estuvieron contactando, por varios medios, diciendo, che, no llego, pero la quiero ver, bueno, como están acostumbrados, a que nosotros, subimos siempre, toda la información, todos los videos, ahí me pregunta, el canal es, en YouTube, ARG Seguridad, no tenemos, ningún código medio raro, así que, nos buscan ahí, youtube.com barra ARG Seguridad, y van a ver, que tenemos varios, dentro del canal, varias listas de reproducción, y van a tener, instructivos, por marcas, están todos los de AMBIS, dentro de la marca AMBIS, van a ver, todos los instructivos que hay, de cómo dar de alta, cómo dar de baja, cómo, no sé, cómo instalar el crochet, cómo, dar de alta en un EP300, en todos los videitos de la marca, pero también están, todos los webinars, que nosotros hicimos, y todos los vivos de Instagram, o la mayoría, pero bueno, ahí, nos lo pasan, y los subimos, perfecto, los créditos correspondientes, a Rogelio, y a Henry, perfecto, perfecto, bueno, gente, muchas gracias, por estar presentes, por su tiempo, gracias Gustavo, y estamos trabajando en conjunto, para lo que necesiten, gracias Henry, saludos, gracias a todos, chau, 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 saludos, gracias.